Y gracias a Dios, tengo el apoyo para en ese aspecto que se me altera, mis vecinos, mi vecino de aquí al otro lado, porque yo no tengo fuerzas, él se lo somete, no lo golpea, lo somete, lo agarra de aquí, le pone la mano y te cargas, porque si no se me van los golpes, se me van los golpes, yo digo Dios mío, un día me voy a golpear, ¿qué voy a hacer? Un día que ellos no estén, ¿qué voy a hacer? Es un pena. ¿De qué enfermedad sufre su hijo? Mi hijo es autista, con crisis de agresividad. Y me decía que los están tratando en la clínica mental. En la clínica mental, de aquí desde el año. La que está atrás del hospital. En Cisame. Ok, atrás del hospital. Atrás del hospital. Pero, las inyecciones que le recetan, son caras. Son muy caras, son de mil ochocientos cincuenta pesos. ¿Mil ochocientos cincuenta pesos? Ajá, son dos al mes. Dos inyecciones al mes, o sea, estamos hablando prácticamente de cuatro mil pesos, de las inyecciones. Digo, en términos reales, ¿de qué vive usted? Yo vivo de mis semillas. Mi hermana me viene, me da mis cinco meses. Ven, yo te puedo apoyar. Pues a veces me da poco. Ella es la que me viste, me cansa. La casa es de ella. Todo esto que hay aquí, señor, es de ella. Porque yo cuando me divorcié, yo me vine así. Porque mi esposo me echó de la casa. Me dijo, no puedo pagar renta. Y después, me quitó las llaves. Estaba casada legalmente. Legalmente. Y el divorcio se dio legalmente. Legalmente. Y el juez o la jueza que le tocó, ¿qué pasó con...? Quedó de que se me iba a dar un porcentaje para atender a Jesús. Pero resulta que él lo negó. Dijo que, pues sí. Ahí todo dice sí. Todo dice sí. Pero, no cumple. El cual, este, cuando nos divorciamos. Anteriormente, de que nos divorciamos, yo le pedía el acto de nacimiento de copia. Acto de nacimiento y la copia de su credencial de electo. Para que Jesús quedara en seguro de por vida. Después de los 15 años. El juez me dijo que no me daba nada. Ahí, al juez le dijo, sí. Bien, sí, yo se lo voy a dar. Voy a sacar las copias. Y sí, sí. Pasó de mano en mano. Aquí está. No, no. ¿Qué se me dice? Saliendo ahí, dijo, prefiero... Quitarme del seguro. Y no te dejaste. El cual lo hizo. Le dijo al patrón, que lo diera de bajar. Le quito planta. Y todo. Y todo. Aquí estoy, hijo. No te preocupes. Aquí estoy. Así que. A ver. Usted vende de vender semillas. Y cacahuates asados. Y cacahuates. Aquí junto a la cancha. Ahí en la cancha. Ahí en la... Pero en estos días no ha habido nada de vender. Pues no hay nada. Y así me arriesgo sobre lo del coronavirus. Y yo así me arriesgo. Digo, ¿qué hago? Ahora, usted es diabética. Yo soy diabética. Ya perdió la vista de un ojo. Este está desviado. Sí. En la crisis que mi hijo tuvo, se me fue contra una camioneta. Yo lo calé y el ojo se me quiso. Y la diabetes también le está quitando. Y me está quitando este otro. Ese otro, ¿se está tratando contra la diabetes? Me estoy tratando contra la diabetes. ¿En dónde? En la clínica, en el centro de salud de Emiliano Zapata. Ahí... Ahí me tratan. Ahí las están tratando. Me están tratando. ¿No ha buscado algún apoyo por parte del gobierno municipal a través de, no sé, del DIF, de Desarrollo Social, de algunos regidores, algunos diputados? No. No tiene absolutamente nada. No, no tengo noción de quién, con quién, quién me pudiera ayudar. Porque yo soy una persona de veras. No necesito. El señor que vino ayer me trajo mangos, me trajo. Por eso tengo. O sea, ¿a sus vecinos de repente le trajo? Sí. Y le ayudan su hermana. Mi hermana. Se ve que es una buena persona. ¿Qué le diría a usted, si en lugar de tener aquí al conductor de Vale Saber, tuviera usted a la autoridad? Que me ayudara, no sé, económicamente para poder solventar, cuando no tenga el medicamento de mi hijo, solventar el gasto. No es siempre, pero, pero sí. Una ayudita. No sé, una despensa o, o que me dieran una ayuda económica, porque, más que todo, yo siento lo económico, por la salud de mi hijo y lo mío. Y es suyo. Porque también yo me estoy tomando un mecaneto que es caro, me cuesta $1,170 pesos para la diabetes, uno. Tengo las, las, voy a decir, unas tabletas, que no es que es, se me olvida el nombre, pero las tengo, ¿verdad? Son las que cuestan $1,170. Y es una caja, cada mes, a veces cuando no lo hay en el centro de salud, también lo tengo que comprar. Entonces se me junta, lo de la inyección, se me junta lo de, lo de mi medicamento. Y con 20, 30 pesos que yo vendo, ¿usted cree que, que me puedo sostener? Ay, discúlpenme, que, que impotencia.